Hola, buenas, a ellas Julia. Hola, Elis Marcos. Hoy nos toca comentar El secreto de una obsesión. El secreto de una obsesión es el remake de la peli de El secreto de sus ojos. Pues venga. Muy bien, El secreto de una obsesión. El caso es que parece que a los americanos les ha dado un poquito de pereza leer subtítulos y han decidido que era buena idea hacer un remake de esta película. Lo de los remakes americanos lo puedo llegar a entender porque ellos no están acostumbrados para nada al doblaje y el tema de los subtítulos no estarán nada acostumbrados porque todos en inglés. Yo no estaría en contra de los remakes si cuando tú haces un remake aportas algo nuevo o mejoras. ¿Pero para qué vas a gastar el tiempo, el dinero en hacer una cosa peor que lo anterior? El secreto de sus ojos es una película maravillosa y esta, pues a mí, no me lo parece. Tenemos otros casos de remakes, como por ejemplo... Sí, Vanila Sky, que era un remake de Abre los ojos. ¿Por qué no hacemos una de psicosis en color? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Hay otros casos en cambio donde sí que funciona, como es el caso de Funny Games de Michael Haneke. La película, sabemos lo que queremos sacar de ella, simplemente queremos que los personajes hablan en inglés. En este caso, al ser el mismo director, mantiene la estética, mantiene la esencia, mantiene el tono, la atmósfera y sobre todo, le guarda respeto a la original. El secreto de una obsesión es una película de investigación policial. Y una investigación siempre hecha a contracorriente, como les gusta mucho a los americanos, que es rollo... No tienes por qué investigar esto, estás fuera del caso. Esos tópicos de siempre... Te vas a meter en un problema, Joe. Te vas a meter en un puto problema. Cero química entre los actores... La relación entre Chihuete-Legiófor y Nicole Kidman, que en teoría se gustan, pero... En teoría se gustan desde hace muchos años. Pero es que no tiene ningún tipo de química, es una relación... Lo de siempre, lo sabemos porque lo cuentan. Luego, el papel de Julia Roberts ha sufrido un gran trauma y está en todo momento llorando y perdida. Que entiendo que el drama es muy grave, el que sufre, pero lo único que hace es complicar la historia. O sea, no dejar que fluya. Billy Ray, el director y guionista de este remake, lo que ha querido es hacer la filosofía de cuanto más, mejor. O sea, y ha puesto una cantidad ahí de... Y demasiados secundarios. De ingredientes. Demasiados secundarios, también lo pensé yo. Sí. Muchos secundarios que aportan muy poquito, muy poquito. Y lo único que hace es hacer confusa la historia. O sea, el secundario de la Argentina es tan maravilloso, tan necesario, tan... O sea, cuando piensan lo del fútbol... Tan clave. O sea, cuando piensan lo del fútbol, ¿tiene tanto sentido? De hecho, es una de las escenas más conocidas de la película. Mi abuela siempre la recuerda. Sí. La de la pasión. O sea, lo que recuerda. Aquí se la cargan totalmente. Que la frase la dicen igual y no tiene el mismo sentido. Muy mal. El planteamiento de los personajes creo que es el gran error. La relación personal entre los dos protagonistas en la Argentina dista kilómetros... Años luz. Años luz. De la versión americana, ¿no? Darín y Villamil es... O sea, es que no tiene palabras. Es una historia de amor muy bonita, muy chula. Que no necesita palabras. No. Que tú lo estás viendo. La pequeña posibilidad de que los argentinos sean bastante mejores actores que el reparto de esta película. Claro, estamos hablando de lo máximo en cuanto a interpretación. No, pero sí que creo que el director es muy importante a la hora de darle el tiempo necesario a las interpretaciones para que conseguir ese resultado. Lo que consiguen es que lo que en la otra película, en la Argentina, sea un tema principal, o sea, es una de las claves de... En la otra sea un accesorio. Y te cura la serie. Ah, sí, bueno. La versión americana tiene la típica escena de cura de heridas de la chica... Y el marido despechado que le dice que se quede total, lleva 13 años viviendo con nosotros. Totalmente forzado, porque nosotros no hemos visto en ningún momento que se gusten, entonces cuando dicen que llevan 13 años gustándose... Para los americanos el hecho de huir de una amenaza es de cobardes. Ha de ser muy indigno, claro. Es de cobardes. Esto se nota mucho en la versión americana. En ningún momento el protagonista se ha ido porque tenga miedo. Que es el caso de la película argentina donde Ricardo Darín huye porque amenazan su vida. Es que la escena más famosa de la película El secreto de sus ojos, que es la de la cancha de fútbol... En esta la intentan recrear en un campo de béisbol, pero peor. A ver, no, es un plano secuencia. Ya por empezar... El plano secuencia de El secreto de sus ojos es de lo mejor que se ha hecho en cine en este siglo. Lo digo, me da igual. Y estos hacen una persecución normal. Sí, se mueve mucho la cámara, pero... Sí, es el típico. Muevo la cámara para tapar todos los errores del mundo. Pero no. Al final lo que hace la película argentina es plantear un debate, un dilema moral, ¿no? Dilemas morales sobre la justicia, sobre qué hubieras hecho tú, si está bien, si está mal... La americana, ¿qué hace? Toma una decisión. La americana te dice claramente qué es lo que se debe hacer, qué es lo correcto. El protagonista toma una decisión por nosotros y dice, eso está mal. Yo creo que una de las peores cosas que tienen las películas americanas, ya no esta, sino todas, es la moralina, el decirnos lo que es con lo correcto. Tú plantéamelo, que ya lo decidiré yo. Y es una de las grandezas que tiene la película argentina frente a esta. También cierra de otra manera la relación personal entre ellos. Y le dan un carpetazo muy raro. No sé. Yo creo que ha habido un montaje ahí. Un recorte. Yo creo que es un thriller muy normalito. Bajo mi punto de vista no hace falta visitar esta película. Y más en este caso, pudiendo ver una, mucho mejor. Quien no haya visto El secreto de sus ojos, le invitamos a verla, la argentina, y esta no. Si tienes cualquier cosa que decirnos, criticar la película, alabar la argentina, alabar esta, lo que queráis, nos podéis dejar cositas en comentarios. Dadle like si os ha gustado la crítica, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en la próxima crítica. Hasta luego.